Yo no puedo seguir contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? También superaste lo que sentías por mí, ¿no? Sí. Claro, fe. Ya estás superado, ya cerrado, fe. No va a ser. Ay, qué bueno. Por favor, no termines conmigo. Tú eres el amor de mi vida, por favor, Relecí. Sí. Las cosas ya están hechas. No. Ve, vuelta atrás. No, no, no. No. ¿Viste qué hacen dos cita, compadre? Se está haciendo. Sí, es tremenda flojonaza. ¿Y si en serio cambió? Por favor, le vas a estar creyendo. Xavi, me está escribiendo. Quiere encontrarse a solas en mi cuarto conmigo. Ese desgraciado no cree en nadie. Ay, sí, es un sinvergüenza. Yo ya le dije que no quiero nada con él, pero él insiste. Ahora mismo me va a escuchar. Gracias por ver el video